Buenos días, buenos días Rafael, buenos días a todos. Bueno, es un placer estar hoy con todos vosotros aquí en un año tan diferente, tan especial para nuestro turismo. Un año que se ha visto alterado de manera radical por la existencia de la pandemia, del coronavirus, pero es un año en el cual la consejería ha conseguido transformar una amenaza en una oportunidad. Y de eso se trata un poco nuestra presencia hoy aquí, nuestra manera de afrontar esta temporada. Y de eso se trata este foro que hoy vamos a hacer aquí. Se trata de aprovechar nuestras oportunidades, de aprovechar las oportunidades del turismo en Castilla y León y se trata de intentar, y voy a intentar hacer una diferencia, intentar convertir a nuestros turistas en viajeros. Hay una diferencia esencial entre los que son simplemente turistas y los que son simplemente viajeros. Hacer turismo es volver a donde estábamos, es hacer una vuelta, hacer un giro para volver a donde estamos. Nadie que pase por Castilla y León volverá a donde estaba, volverá a vivir en su lugar de origen, pero lo que nosotros queremos es transmitirles que no volverán a hacer los mismos. Que viajar por Castilla y León es una experiencia única y es una experiencia que merece la pena porque es una experiencia que cambiará nuestra forma de ver las cosas. Porque es viajar por 94.000 kilómetros cuadrados de paraíso natural, de ríos como el Duero, que atraviesan cinco provincias de lagos, de montaña, de la montaña Valentina, de los picos de Europa, de la Sierra de Gredos. 94.000 kilómetros que tienen todos los parajes que un viajero puede desear conocer. El llano, la montaña, la tierra de campos, la visión desde Autilla del Pino de la tierra de campos, es una de las cosas más impresionantes que puede ver una persona y que cambia tu manera de entender también tu comunidad. Pero también es viajar por la historia de España, es viajar por la historia desde los romanos, desde la villa de Saldana, la Olmeda, hasta la burguesía del XIX, es viajar por los territorios de la Reconquista, es viajar por la España de los visigodos en Bamba, es viajar por la España de la frontera y de los castillos, es viajar por el Renacimiento, por las tablas de Vía Alcázar de Sirga o por la ingeniería del XIX, por el canal de Castilla, es viajar por toda la historia de nuestro país y de nuestra comunidad, es una experiencia única. Y tenemos que conseguir que quienes vengan a visitarnos sean capaces también de viajar por la historia, de viajar por esa historia que está representada en todos y cada uno de nuestros pueblos, de nuestras ciudades, de esta comunidad. Pero no solamente es viajar por la historia y por los parajes, es viajar por la gastronomía, bajar por una gastronomía excelente, tradicional, pero también una gastronomía novedosa. En la página de la cultura y turismo de la comunidad están todos los restaurantes con estrella Michelin que tiene esta comunidad. Pero cada sitio, cada bodega, cada vino de esta comunidad, cada denominación de origen, cada plato de gastronomía tradicional, desde la contundencia del botillo hasta el queso del cerrato, es una experiencia que le puede cambiar a uno su manera de entender las cosas. Pero es también un turismo que ahora quiere mucha gente, es un turismo seguro, un turismo de deporte al aire libre, que es un turismo de calidad, es un turismo donde se pueden hacer rutas ciclistas por el Duero, por la montaña, por la ruta minera, es un turismo donde se puede navegar en canoa por las hoces del Duero y ver la mayor concentración de buitres que hay en Europa, es un turismo en el cual se puede disfrutar de 94.000 kilómetros de naturaleza, que ahora mismo es casi lo más demandado por el turismo, la seguridad del aire libre, de la naturaleza, de los espacios abiertos. Es el turismo de los espacios más abiertos que hay en España y es una oportunidad que tenemos que ser capaces de vender y de vender en estos días, porque es uno de los objetivos más demandados en estos tiempos de la pandemia. La seguridad y el disfrute del aire libre y no hay ningún sitio en España para disfrutar de tantos espacios y de tantas maneras como lo hay en nuestra comunidad. Pero también es el turismo de los eventos y de los eventos culturales, desde el teatro en la calle de Valladolid, a Titirimunde, al AI Festival, a la Feria de Teatro de Ciudad Rodrigo. Es una comunidad que ofrece todo lo que un viajero, que un viajero de verdad, lo que alguien que quiere de verdad disfrutar de la experiencia y no solamente dar una vuelta para volver al mismo sitio, puede desear descansar, viajar, conocer la naturaleza, conocer la historia, conocer la historia de nuestro país, conocer paisajes increíbles. Todo eso está en nuestra mano. Y en vuestra mano está estos días ser capaces de transmitirlo, ser capaces de transmitirlo a quienes hoy se preguntan qué hacer en un verano tan especial y tan distinto como este, un verano que ha cambiado nuestras vidas, un verano que va a cambiar las vidas de todos y que es un buen verano para reflexionar, para descansar y para reflexionar sobre quiénes somos. Y no hay un sitio mejor para hacerlo en toda España que en nuestra comunidad. Ese es vuestro trabajo estos días, estos días de foro virtual, vuestro trabajo es ser capaces de transmitir toda la maravilla que tiene una comunidad que es un destino para viajeros, que es un camino y que tiene todo lo que unas circunstancias como las que hoy vivimos necesitan. Muchas gracias a la consejería por organizar este foro, muchas gracias a todos los que vais a participar en él y os animo a que en estos días trabajemos duro para conseguir que esta comunidad lidere definitivamente el turismo del interior, pero no solamente lidere el turismo del interior, sino que sea capaz de inventarse y de trabajar como uno de los primeros destinos de turismo internacional de nuestro país. Tenemos la oportunidad, tenemos los medios, tenemos el paisaje, tenemos la historia, tenemos el patrimonio, tenemos todo lo que un hombre sensato, una mujer sensata pueda desear para pasar unos días desconectando de estos días tan terribles que hemos vivido y disfrutando del descanso, del merecido descanso del verano. Muchas gracias a todos, muchas gracias por vuestro trabajo y espero que las jornadas sean productivas y sin más ya queda inaugurado este primer foro virtual. Muchas gracias. Gracias. Gracias.